Ya empezó la grabación ¿Cuántas mascotas tienes y cuál es tu videojuego favorito? Bueno actualmente no tengo mascota pero antes si que tuve varias y si quisiera volver a tener una mascota. Y mi juego favorito la verdad hay muchos que me gustan que no puedo elegir uno pero los principales serían Minecraft, Roblox, plantas contra zombies y fornite. Hola puedes probar el juego Roblox y después contarles a los países que lo prueben en un short. O sea te refieres a hacer un short de decirle a los países que prueben Roblox. Soy de Perú me saludas y la pregunta ¿Te gusta el ceviche? Saludos Leonel Valderrama y claro que me gusta el ceviche. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno esto ya lo respondí en la anterior parte pero bueno igual lo vuelvo a decir las hamburguesas y pizza. ¿Te gustaría que Perú fuera el país más reconocido? Saludos desde Argentina. Pues si la verdad si estaría bueno que Perú fuera el más reconocido. ¿Puedes hacer un video de Perú con Inca Cola dándole a España un sorbito? Bueno no lo sé pero si veo que varias personas quieren ver el video pues ya lo haré. ¿A qué países te gustaría visitar? Bueno los que me gustaría visitar serían Estados Unidos, Argentina, Brasil, Japón e Italia. ¿Qué te gusta Halloween o Navidad? Bueno la verdad ambos me gustan pero por mucho y por Dios prefiero Navidad. ¿Helado o dulce? Helado. ¿Quién gana Perú o Colombia? Bueno aquí no diré nada para que nadie se enoje. ¿Te gustaría tener alguna suscriptora chilena? Pues si, tampoco tiene nada de malo. ¿Cómo fue cuando empezaste a subir videos? Bueno aquí les contaré una pequeña historia de cómo empecé a subir videos de Country Bites. Todo empezó en TikTok que ahí fue donde conocí los Country Bites. Al principio no sabía ni que eran, después en mi para ti me salió un video como de humor de países, y pues gustó y después me empezaron a salir más videos hasta que vi tutoriales de cómo hacer videos de Country Bites. Entonces empecé a hacer como de prueba y de verdad fue algo nuevo para mi. Tiempo después creé este canal para ver si esta comunidad me servía para obtener apoyo, y la verdad si me sirvió muy bien. Bueno hasta el día de hoy ya que lamentablemente estoy en decadencia, y si me pueden ayudar compartan este video con varias personas para ayudarme a salir de la decadencia. Pero bueno también gracias a esto pude conocer a mucha gente piola como Rebdom13, la Gran Colombia, Emijin, Laos Valle, el más insano, Arnold y Country Bites peruviano que pudimos hablar un poco en Discord. Que por cierto únanse a mi server. Pero bueno la verdad esto si fue algo que cambió mi vida y gracias por el apoyo que me dieron. ¿Por qué decidiste subir Country Bites en tu canal? Bueno ya expliqué hace un momento de que iba a ser como un experimento para ver que tanto apoyo traía. Y bueno hasta aquí llegó el video gente y gracias por ver, denle like y suscríbanse para más videos. Y si ya se que debía esta parte 2 desde hace tiempo pero bueno aquí la tienen y nos vemos hasta la próxima.